Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anónimos. Dentro del marco establecido el Comité Ejecutivo de la Federación Vecinal del Distrito Número 14, se pronuncia lo siguiente. En la ciudad del Alto, provincia Moriba, del Departamento de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el día viernes 22 de mayo del 2020 años, a horas 10 de la mañana, en las inmediaciones de la urbanización Bautista Saavedra, Unidad Vecinal Jota, dependiente del Distrito Municipal Número 14, el Comité Ejecutivo, presidentes y presidentas afiliados a la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, resuelven la emisión de la siguiente resolución, vistos y considerando que ante la conclusión constitucional de una gestión nefasta de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, señora Soledad Chapetón Tancara, sumida en la corrupción, discriminación, racismo, creación de paralelismo en las urbanizaciones, con pensamiento maquiavélico, divide y reinarás, quien administra, administrarán hasta el último día de sus funciones junto con sus supuestas autoridades vecinales aglutinadas en la FEJUVE contestataria. Ante esta situación, se pronuncian con carácter enfático y contundente, el Comité Ejecutivo de Presidentes y Presidentas de las distintas urbanizaciones que aglutina el Distrito Municipal Número 14 en la Ciudad del Alto, afiliada a la Federación de Juntas Vecinales del Alto. En uso de sus legítimas atribuciones reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en apego a las leyes vigentes como al Estatuto Orgánico de la FEJUVE, el Alto, resuelve, primero, que de manera categórica exige el cese de sus funciones de la señora alcaldesa de la Ciudad del Alto, Soledad Chapetón Tancara, que debido a sus acciones de manera constitucional, concluye el día 29 de mayo de la presente gestión 2020 años. Segundo, exigimos al Honorable Consejo Municipal de la Ciudad del Alto que conforme a Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, elija o designe de manera interina al nuevo alcalde o alcaldesa de la Ciudad del Alto, con carácter transitorio y que sea en ejercicio de sus funciones hasta las nuevas elecciones municipales departamentales a realizarse durante la presente gestión 2020. Tercero, demandar y exigir ante la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia se efectúe la correspondiente auditoría a los cinco años de gestión pública nefasta de que tuvo la señora Soledad Chapetón Tancara. Cuarto, demandamos al Honorable Consejo Municipal de la Ciudad del Alto el esclarecimiento sobre el fuente de financiamiento que tuvo el programa de entrega de canastas solidarias de alimentos cuya acción solamente mostró discriminación, sencillas, desconformidad, malestar, bronca y división entre vecinos que debido solamente fue para las familias a fin político partidario de unidad nacional. Quinto, asimismo demandamos y exigimos a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia se efectúe la auditoría excepcional correspondiente a la entrega de canastas solidarias de alimentos promovido por la señora alcaldesa de la Ciudad del Alto, señora Soledad Chapetón Tancara. Sexto, en cuanto a la flexibilización de la cuarentena de la Ciudad Alto que se girará a partir del lunes 25 de mayo de la presente gestión en este sentido el Comité Ejecutivo, presidentes y presidentas del Distrito 14 recomienda a toda la población, en general, transportistas, comerciantes tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de esta enfermedad letal que es COVID-19. Séptimo, el Comité Ejecutivo, presidentas y presidentes del Distrito Municipal número 14 ratifica la unidad de sus juntas vecinales del Distrito Municipal de manera unánime y contundente es dada en el Distrito Municipal número 14 en la Ciudad del Alto a los 22 días del mes de mayo del año 2020 años. Regístrese y comuníquese y cúmplase y archívese. Hermanos, hemos dado la lectura a esta resolución emanada en un ampliado de Ejecutivos y presidentes el día de hoy. Muchas gracias sigamos adelante. ¡Que viva el Distrito 14! ¡Que viva! ¡El alto de los pies! ¡Nunca de los días! ¡El alto de los pies! ¡Nunca de los días! ¡El alto de los pies! ¡Nunca de los días! Eso es todo amigos Suscríbanse y compartan los vídeos ¡Nunca de los días! ¡Nunca de los días! ¡Nunca de los días!